La vida es tu navío, pero no tu morado. Mi abuelo era marinero, y siempre que podía me contaba sus fantásticas historias en altamar. Muchas de ellas seguramente eran exageradas, pero a mí me fascinaba sentarme a los pies de su sofá y escuchar durante horas aquellas historias. Una de las que más me gustaba escuchar era la que él llamaba mi tabla milagrosa. Un día de verano, muy temprano por la mañana, junto con cuatro compañeros de trabajo, nos echamos a la mar. Eran días de altas mareas y olas picadas. Éramos expertos y sabíamos lo que hacíamos. Ya en altamar comenzó a soplar un viento muy fuerte. La embarcación comenzó a moverse de un lado para otro. Sabíamos que aquellos vientos no venían solos. Traían olas enormes y una tormenta que pondría a prueba hasta los mejores hombres de mar. La lluvia no paraba ni un instante, y los truenos rugían como leones amenazantes. Estábamos seguros que ese día podía ser el fin. El navío comenzó a crujir y a llenarse de agua. De repente, una ola enorme golpeó con furia y rompió el mástil, que cayendo sobre la proa, la partió en dos. Trozos de madera y algunas boyas quedaron dispersas por las negras aguas. La luna alumbraba con una luz tenue cuanto podía. Todo estaba perdido. Cuando recuperé el aliento, quise mantenerme a flote y me aferré a una tabla de madera grande, y dejé que el mar me condujera hasta donde quisiera. Horas más tarde, desperté en las arenas de una pequeña isla. A mi lado, solo estaba uno de mis compañeros. Ya de día, lo único que encontramos fueron algunos pedazos de madera, la mitad del mástil y un arrado. Dos días más tarde, nos rescataron. Desde entonces, mi abuelo entendió que fue Dios el que los salvó. Cada vez que recuerdo esta historia, vuelven a mi mente los momentos pasados con mi abuelo. Aprendí mucho de él. Cada vez que podía, me repetía. Pon tu ilusión en la vida verdadera. El mundo es como el mar. Nuestra vida, una pequeña embarcación. Las tormentas querrán destruirla, pero Dios está de nuestro lado y nunca nos abandona. El cielo es la meta. Recuerda lo que decía Santa Teresita. La vida es tu navío, pero no es tu morada. Tu morada es el cielo. Cuando las cosas se ponen difíciles y las tormentas quieren destruir tu vida, recuerda que Jesús se sube a tu barca y con su sola palabra, manda a calmar las aguas. Hoy te invito a que procures poner tu corazón en el cielo y recuerdes que allí está tu morada. Tranquilo, te acompañamos siempre con nuestra oración. Estamos contigo y le pedimos a Dios que te bendiga ahora que escuchas esta reflexión y nunca te abandone.